Prensa peruana aplaudió la vinotinto y el espectacular partidazo ante Jamaica, además la perfecta primera fase al sumar 9 puntos en su grupo y avanzar a los cuartos de final. Emotivo análisis, iniciamos con las pilas recargadas de muchas información futbolera, empezamos con el contenido aquí en Gol Viral, la selección de Venezuela hizo historia este domingo 30 de junio luego de golear 3-0 a Jamaica y lograr puntaje perfecto en una fase de grupos de la Copa América por primera vez. El encuentro se llevó a cabo en la Q2 Stadium en Austin, Texas, Estados Unidos. La vinotinto, ya matemáticamente clasificada para los cuartos de final y con 6 puntos en dos partidos, cerró este domingo su grupo con un duelo que le permitió rotar a varios jugadores y poner la mirada en la quinta participación de su historia en la fase de eliminación directa de la Copa América. La selección del argentino Fernando Bocha Batista vive un momento de ensueño. Cuenta sus partidos por victoria en esta Copa América y dio una gran señal ante rivales de alta exigencia como Ecuador y México. La vinotinto hizo los deberes al ganar por 2-1 a Ecuador en Santa Clara, con goles de John Dercadis y Eduard Velo y por 1-0 a México en Los Ángeles con un tanto de penalti de Salomón Rondón. El minuto 9 del primer tiempo, el árbitro sacó tarjeta amarilla para Darwin Machís de la selección la vinotinto por una entrada muy a destiempo ante Joel Latibodiere. Aunque no pasó a tarjeta roja después de la revisión del VAR, el jugador se perderá el encuentro de cuartos de final por acumulación de tarjetas. En el minuto 19 hubo saque de banda para Jamaica que logró despejar el portero de la selección venezolana, Rafael Romo. La vinotinto tuvo la mejor oportunidad del encuentro en el minuto 41 cuando Darwin Machís colgó un centro desde la banda izquierda que el meta rival Jahmali White consiguió sacar de la escuadra con una gran intervención. La selección de Venezuela empató 0-0 contra Jamaica al finalizar el primer tiempo del partido. Segundo tiempo, el primer gol para Venezuela llegó en el minuto 48 del segundo tiempo cuando Eduard Bello anotó gracias a un centro de John Aramburu. El 2-0 para Venezuela lo puso Salomón Rondón en el minuto 56. Con ambos tantos, Bello y Rondón se convirtieron en los primeros jugadores venezolanos que marcan en dos partidos, Ecuador y Jamaica, de una misma fase de grupos de Copa América desde 1995. Con el marcador 2-0 a favor de la vinotinto, hubo saque de esquina para Venezuela después de un tiro de Rondón que desvió la defensa de Jamaica. En el minuto 60 hubo un doble cambio en la selección de Venezuela, se retiraron Darwin Machís y Yangel Herrera y entraron Jefferson Soteldo y Tomás Rincón, mientras que Jamaica también tuvo un doble cambio con la salida de Michail Antonio y Wes Harding, en su lugar entraron Shamar Nicholson y Colin Anderson en el minuto 67. La vinotinto hizo otros cambios con la salida de Telasco Segovia y la entrada de Kervin Andrade. Posteriormente entraron Eric Ramírez y Christian McCown, tras la salida de Salomón Rondón y John Aramburu en el minuto 81. Eric Ramírez anotó el tercer gol para la selección venezolana en el minuto 85. Con el marcador 3-0, Venezuela ya es primera de grupo, lo que asegura su enfrentamiento con Canadá el 5 de julio en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Sin Bocha Batista, la Conmebol sancionó al entrenador de Venezuela, Fernando Bocha Batista, por salir tarde al campo en el partido de la Copa América 2024 contra México, que se llevó a cabo el 26 de junio. En su lugar estará el asistente técnico, Leandro Cufré, quien dirigirá a la vinotinto en el partido contra Jamaica el 30 de junio. Bocha está muy dolido porque no poder estar frente de su equipo la verdad duele como entrenador, pero respetamos la decisión de la Conmebol, dijo Cufré durante una rueda de prensa el 29 de junio. Así es. Y después Salomón. El goleador. Recientemente campeón en México. Ojo, ahí uno decía de repente, no, Venezuela va a guardar jugadores, puede estar clasificado. Nada, no guardo nada. Venezuela está sin disculpas. Seguro el primer lugar. Seguro el primer lugar, exacto. Y ahora va a enfrentar a Canadá. Y con buena chance de eliminarlo. Sí, sí, está jugando. Imaginas, Venezuela eliminando a Canadá. Y el equipo que pasó, que le ganó a Perú y que eliminó a Chile. No, y metiéndose en semifinales, que era un gran objetivo, ¿no? Porque estamos embriagados de vinotinto después de lo que se vivió en Austin, Texas, con esta goleada de Venezuela a Jamaica. Este 3 a 0. Un primer tiempo en que se le complicó más de la cuenta. Se veían las oportunidades de lado y lado, ¿verdad? Una Jamaica que tenía bastantes suplentes en la cancha, que ya estaba eliminada, pero que no bajó los brazos. Hasta que se abrió la tapa. Se abrió el frasco con ese gol de Eduard Bello. Más bello fue la asistencia, más bella fue la asistencia de John Aramburo. Ese centro espectacular para que Eduard Bello cabeceara para el 1 a 0. Bueno, y después, Salomón Rondón, el eterno, la buena uva de la vinotinto, en el minuto 56. Asistencia de Ángel Herrera, puso el 2 a 0. Y el 0 a 3 fue un mano a mano de Edir Ramírez con el portero jamaiquino. Esta ha sido la mejor fase de grupos en la historia de la selección venezolana. Avanzan a los cuartos de final y el próximo 5 de julio enfrentarán a Canadá. 5 de julio, la fecha de la independencia de Venezuela. Van a estar enfrentando a Canadá buscando semifinales. ¿Qué tenemos para decir de esta selección, Virotinto? Que además, Fernando Batista fue uno de los técnicos suspendidos y no pudo estar en el banquillo, sino en la grada, en la tribuna, viendo el partido y dirigiendo desde afuera. Es que hace mucho tiempo Venezuela viene haciendo las cosas bien y se está viendo. Número uno. Número dos, termina primero en un grupo que nadie pensaba, ni siquiera ellos, que iban a terminar primero. Se pensó que cuanto mucho segundo para enfrentarse a Argentina, en este caso, y no Canadá. O sea, se le abre todo. Yo veo a Venezuela en semifinales prácticamente. O sea, Canadá es un equipo que juega bien, es un equipo que ha crecido también muchísimo, pero al final del día, me parece, Venezuela como está, debería ganarle. Y nada, se le dio todo perfecto como consecuencia de los nueve puntos que suma. Tampoco es que nos deja un fútbol brillante, tampoco es que nos deja algo nuevo, tampoco es algo que nos vamos a acordar por 20, 30, 40 años, como jugó Venezuela en esta Copa América, pero hizo lo que tenía que hacer. Y eso me parece que es fundamental. Fíjate, no necesitas tanto para poder llegar y clasificar, sino hacer las cosas medianamente bien. Y tiene un delantero, un Salomón Rondón, que muchas selecciones no lo tiene. Y esa para mí siempre es la diferencia, un buen centro delantero. Y al final del día lo estás llevando donde nadie esperaba, pero que están felices de la vida. Mirá la alegría que tenés. Y sonrilla de oreja, claro. No, no, el estadio de Austin era mano, tengo fe por todos lados. El hashtag tendencia a raíz de esta Venezuela que no se rinde, pero poco a poco, ¿no? Esta Venezuela empezó con una remontada a Ecuador con uno más en la cancha. Perdiendo. Es decir, se quedó con uno más y aún así Ecuador con un hombre menos les metió gol y no se vio bien en ese primer tiempo. Luego puso lo que había que poner, Ecuador dejó de hacer cosas y Venezuela gana y gana bien. Segundo partido es superado, es superado. Defiende con mucha gallardía en el área y México no puede concretar y gana los puntos que necesitaba Venezuela. Y en el tercer partido, que lo vi muy poquito, supo resolverlo muy bien. Después de un primer tiempo parejo, según me dicen, el segundo tiempo acaba goleando. Te habla de la mentalidad, de la capacidad física y de la cresta de la ola en la que están ahora mismo. Ahora, yo me acuerdo el día del sorteo, cuando conocimos este grupo B, la prensa mexicana en general calificó a este grupo como grupo asequible. Y yo dije, tienen razón, es muy asequible. Asequible para Venezuela, asequible para Ecuador y en menor medida también asequible para México. Es decir, es asequible para todos porque es un grupo muy abierto de selecciones, incluida Jamaica, que como siempre prometía un poquito más por sus individualidades y porque tenía un técnico que parecía iba a hacer mejor las cosas, pero un grupo muy asequible para todos. Y Venezuela lo acaba ganando con nueve puntos. Eso hay que decirlo, porque incluso no el día del sorteo, sino un día antes de que empezara la competencia, todos coincidíamos en que iba a ser un grupo en el que iba a ser fotofinish. No fotofinish, nada. Se le llevó con nueve puntos Venezuela, muy lejos cuatro Ecuador y más lejos cuatro México. Claro. Rafa, ¿qué tienes para decir de esta Venezuela? ¿En cuál partido la viste mejor? ¿Lo que significa haber pasado con puntaje ideal a los cuartos de final? ¿Y la posibilidad de estar en semis si llegan a vencer de la misma manera a Canadá? Es que aquí hay un apartado en el caso de Venezuela que no podemos dejar de lado y que lo platicábamos desde antes de que comenzara la competencia y que solo quien no conozca lo que es el venezolano en el aspecto competitivo no lo entendía. El deportista, me limito al jugador de fútbol puntualmente, el jugador de fútbol venezolano siempre ha entendido y siempre ha manifestado y lo ha hecho público, conferencias de prensa, entrevistas que se siente portador de la pasión de su gente, de la pasión de su paisano de la pasión del tipo que sale, trabaja, sufre, del desempleado, del que triunfa, del inmigrante y eso es algo que evidentemente le da un valor emocional al jugador de Venezuela y que es lo que vemos en la cancha, o sea, no te deja de perseguir un balón, lo persigue a muerte cuando lo recupera lo trata de manejar con inteligencia, lo cual son atributos adquiridos con lo que bien decía Ricardo, cuando tú juegas en los mejores, o estás o has estado en las mejores ligas del mundo, aprendes a desarrollar ese instinto de fútbol y eso es magnífico por el lado de Venezuela y te recuerdo que bueno, desde la época, desde aquella Copa de América en Argentina cuando llega a semifinales, ya hablábamos de esto, de la compostura del jugador venezolano y si Richard Mendes los está viendo, también me debes una camiseta inútil, ya hay dos XL para que me la pagues Uy, Rafa, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver, esta selección, ¿cuál es la identidad de la selección venezolana de fútbol? En los tres partidos que ha visto, ¿cómo ustedes definen la identidad que Fernando Batista le ha puesto a estos jugadores en la cancha? Es la ilusión, es la ilusión del jugador de que se le van dando los resultados uno tras otro y no tropezar, que no es fácil eso o sea, Venezuela siguió con la suya, hoy le costó en el primer tiempo pero lo termina ganando cosa que podría haber terminado segundo en el grupo también Sí, no, enfrentar a Argentina, el panorama de no enfrentar a Argentina era suficiente motivación para quedar primero Hizo lo que tenía que hacer y yo creo que eso es lo fundamental Y bueno mis amigos, así damos por terminada la edición futbolera del día de hoy terminamos con el noticiero del día, esperamos que les haya gustado nos reencontraremos con mucha más info en la próxima Gracias por ver el video